Los símbolos son importantes. El final de nada, es el principio de otra cosa. Otra, otra, que no pasa nada. Venga, otra y marchamos. Venga, otra. Chaca, chaca, chá. ¿Vale? Un momento, porque al final... Dejaron las casas caer, sí, eso sí que da pena. Y levantar un molino con siglos... A la ciudad por cuatro duros... Es decir, fallos que tuvieron... Es nuestra. Cortar la carretera para mí representa un acto muy fuerte. Sin el bosque no somos nada. Cuando verán con la carretera... Y entonces nos ahora vamos a cortarla, vamos a cortarla. Para nosotros, los cunqueiros o tisileiros, el bosque es muy importante. Es algo que no hubiéramos podido hacer sin todos los vecinos de Trabau y todos los vecinos de la zona, porque fue una cuestión de convivencia, de pasar muchos días con ellos, muchas tardes, muchas noches y sobre todo muchas sobremesas.